Amigos, reina la fe en un pueblo de Colombia. Ahí feligreses de todo el mundo llegan para estar frente al lienzo de la Virgencita de Chiquinquirá, que dicen, obra milagros. Carolina de Flores llegó a ese lugar y nos tiene esta historia. El increíble milagro de la Virgen de Chiquinquirá. Cuenta la iglesia que hace 437 años a María Ramos, una mujer devota, se le renovó la Virgen en este lienzo que estaba viejo, desleído y a punto de desecharse. María Ramos viene y encuentra ese lienzo aquí en este lugar, hace una capilla improvisada. Ese lienzo desajado es como fruto de las oraciones. Ella está triste porque su esposo le ha traicionado, ya vive con otra persona y ella empieza a hacer oraciones a la Virgen y se renueva ese lienzo. Renovación que sucede frente a un niño indígena, quien también es testigo de la viveza asombrosa del cuadro, pues ya no estaba roto ni viejo e incluso su peso era distinto. El niño le exclama a María Ramos, mira, mira María Ramos, que la Virgen se ha bajado y estás donde la ha rezado. Desde entonces, cientos de feligreses vienen a pedirle con fe. Al principio se llevaban las piedras que estaban debajo del cuadro como un recuerdo sagrado y luego botellas de agua de este pozo santo que empezó a emerger tras la renovación de la Virgen. Llevan esta agua concebida como santa y como bendita para sembrarla donde no hay agua, en páramos, en sitios donde no hay agua. Pues allá la siembran, lo sabían los antiguos y curiosamente al lado en un tiempo nacía esa agua. Denominada la patrona de Colombia, más de un millón de personas la visitan al año, recorren el túnel que los lleva al pozo en la Iglesia de la Renovación y visitan la Basílica de Chiquinquirá que se construyó en honor a ella. Mucha gente viene acá porque hay gracias especiales de ella para los sufridos, para los enfermos. Historias de milagros son las que cuentan, como la de Arcángel Marín, quien luego de sufrir un aparatoso accidente, dice estar caminando de nuevo gracias a la Virgen de Chiquinquirá. Un mal me atropelló con una moto y me partió el pironé del hueso y quedé sentado en el piso. Y la Virgen de Chiquinquirá me dio el milagro porque yo estoy caminando. Cada siete años el cuadro sale de la Basílica o en eventos religiosos especiales. Por ejemplo, en la visita del Papa Francisco, él solicitó ver el lienzo en la capital. Desde Chiquinquirá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Amigos, el universo está lleno de interrogantes, pero lo que detectó un telescopio de la NASA debe ser la más grande, y esto lo digo literal. Se trata de esta formación cósmica con la forma de un signo de interrogación perfecto. Mírenlo ahí, la insólita figura no se ha observado ni estudiado de cerca, por lo que los científicos no están seguros de sus orígenes y tampoco de su composición. Sin embargo, sospechan que podría tratarse de la interacción de dos galaxias formando esa caprichosa figura. ¿Qué tal? Los amantes de las estrellas hicieron una noche mágica con uno de los fenómenos más impresionantes del universo, las Perseidas. La lluvia de meteoros es visible en cualquier parte del mundo, pero en la península balcánica se vio más brillante que nunca. Allí decenas de personas acompañaron a muchas personas de ellos y vieron también la Vía Láctea en todo su esplendor. Según la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Tierra pasa a través de la cola de partículas de un cometa y bueno, acamparon y pudieron observarlo todo. Seguimos en este país donde hay indignación, donde precisamente en un colegio militar castigó a varios alumnos haciéndolo posar desnudos y descalzos al aire libre. Aquí pueden apreciar a los jovencitos parados y sin ropa en un patio de las instalaciones por una supuesta falta disciplinaria. El Ministerio de Defensa rechazó el hecho, señalando que afecta a los valores militares y atenta contra la protección a los menores. De hecho, el director de la institución educativa ya fue destituido. Nosotros continuamos aquí en el show y fíjese que momentos de terror se vivieron durante un espectáculo aéreo en Michigan. Todo durante la demostración y este avión se precipitó a tierra y se estrelló en el estacionamiento de un edificio de apartamentos. Las dos personas que iban a bordo se lanzaron en paracaídas, esto justo antes de que el avión explotara y cayeron a salvo en un lago. No se reportaron heridos y ahora la Administración Federal de Aviación está investigando este incidente. En medio del auge de la inteligencia artificial, muchos se preguntan si esta podría leer la mente. Mire que investigadores de una universidad de Singapur creen que sí. Por eso han desarrollado una tecnología a través de resonancia magnética que permitirá que una computadora elabore imágenes que correspondan a la actividad cerebral de cada individuo. 58 personas participan en pruebas y los investigadores no dudan que pronto podrán crear una inteligencia artificial que lea la mente. Se armó tremendo zafarrancho en un aeropuerto de Barranquilla. Esto también, como sabe usted, en Colombia. Pasajeros, empleados, policías se cayeron literalmente a golpes en la sala de espera de la aerolínea Bianca por un retraso en su vuelo. Los ánimos se caldearon entre los 182 viajeros que habían dormido, de hecho, en la terminal aérea para abordar el siguiente avión. Y no los dejaron, ¿sabe por qué? Bueno, para darle la prioridad a quienes ya tenían su reserva. Finalmente, se calmó la situación y los viajeros pues conversaron con la aerolínea para, por fin, llegar a un acuerdo. Robots ultra tecnológicos podrían encargarse de limpiar los vidrios de los trascacielos más altos de la Gran Manzana. Quiero que vean en acción a Osmo, uno de los robots que se dedica a este riesgoso oficio que pertenece a la empresa de limpiar ventanas más grande de la ciudad. Osmo es parte de una nueva ola de tecnología que puede replicar el trabajo humano y que está revolucionando esta práctica centenaria y muy peligrosa, ¿eh? Cada vez con más fuerza. Aseguran que los extraterrestres están más cerca que nunca, sobre todo después de este video que usted va a ver que grabó un piloto en Antioca, Colombia. En la imagen se ve como un objeto volador no identificado. Pasa velozmente al lado de la avioneta. Mírenlo ahí. Y se pierde. Se perdió entre las nubes. El aparato tenía una forma ovalada como la de los ovnis en las películas que vemos y aunque no se ha aclarado ni verificado que se trata de una nave espacial, el video me atrevo a decirles que está confirmado que tiene miles de reproducciones. ¿Será o no será? Se vivieron momentos de terror, de tensión durante un vuelo de Miami a Santiago de Chile cuando de pronto el piloto murió frente a los controles. Ahí, ante los hechos, dos oficiales asumieron el mando de la aeronave con 300 pasajeros y lograron realizar un aterrizaje de emergencia en Panamá. Ahora, quiero agregar que una pasajera reveló que el piloto había preguntado minutos antes si había algún doctor en el avión y aparentemente no. Dicen que él murió por problemas cardiorrespiratorios. Vamos a Europa, donde van a ser testigos del descomunal Alud, del lodo que irrumpió a una ciudad alpina en Italia. Es impresionante este video. Grabado por un vecino, donde muestra una enorme ola de barro y de escombros que derriba un cerco mientras la gente huye del lugar y el lodo se extiende por toda la calle. Y esto, amigos, fue en medio de la noche. Al día siguiente, fue que de verdad se pudo apreciar, ver claramente la ruta de la luz y los daños que había dejado. Por fortuna, las autoridades indicaron que todos los residentes estaban a salvo. En Tokio, Japón, donde en medio del caluroso verano se ha disparado la venta de estas flores en hielo. Miren qué belleza. En este taller se preparan los arreglos con flores artificiales que son sumergidas en agua, la cual congelan lentamente para que los bloques de hielo sean transparentes y perfectos. Miren qué lindo. Muchos clientes están comprando estos regalitos para bodas, regalos, su sabe de aniversario, de cumpleaños. Y el hielo, pues, poquito a poquito se va derritiendo, pero una vez que pasa eso, la flor perdura. Dígame qué belleza. Cualquier cosa, si me quieren mandar una florecita en este verano, es una buena opción, ¿verdad? Digo yo. Quiero saber qué piensa de esta historia que viene del Salvador donde aseguran que se producen manifestaciones paranormales junto a eventos trágicos. Investigadores dicen que se trata de presencias del más allá, entre ellas el ángel de la muerte que habrían sido captados en video y también en fotografías. Samuel Arias nos muestra. Una cámara de seguridad captó los momentos en que un vehículo pierde el control en esa carretera, derriba un poste y termina en el fondo de una quebrada matando a su conductora. Para este experto en fenómenos paranormales, la cámara también grabó a un extraño ser que estaba de pie sobre el camión que venía atrás del vehículo accidentado. El lugar se llama La Curva de la Muerte. Un ser oscuro completamente de negro. No creo que sea una persona. Observamos brazos. Un ser que dice pudo haber causado la tragedia. Viene sobre el camión y observa a dónde fue que cayó la persona que iba conduciendo el vehículo, la que falleció, pues lamentablemente. Entonces digo, puede ser que el mismo espíritu haya provocado tal situación. Para César se trataría del llamado ángel de la muerte, citado en varias partes de la Biblia y que se aparece en momentos trágicos y de mucho dolor. La existencia, la razón de ser de él es trasladar, acompañar a todo aquel que fallece hacia el mundo espiritual final. Tengo el temor de que el ángel de la muerte fue el que provocó esa muerte. Pero las supuestas apariciones de seres tenebrosos y del más allá también habrían sido captadas en el cielo. Como ocurrió durante el paso de poderosas tormentas hace unas semanas, ahí Eric, otro estudioso de fenómenos paranormales, captó estas imágenes de los que él llama seres de sombra. Los seres sombras son entes de otros mundos, pero que viven aquí dentro de otra dimensión, en un mundo paralelo. También asegura haber fotografiado un ser de luz entre las nubes que vendría a poner orden. Un ser femenino con un velo hasta abajo, con un vestido largo, ¿verdad? Ellos están convencidos que se trata de seres espirituales que han acompañado a la humanidad en eventos calamitosos desde tiempos inmemorables y seguramente lo seguirán haciendo. En El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Muchísimas gracias, Samuel. Impresionantes estas imágenes, ¿verdad? Bueno, los expertos sostienen que muchas veces estos seres también aparecen antes de eventos trágicos y se convierten en una especie como que de augurios de calamidades. Esto para alertar a las personas. Una cámara que monitorea las 24 horas del día al volcán Popocatépetl en México captó algo muy extraño y mírelo aquí. Se trata de una misteriosa luz sobre el lado oeste del volcán que voló por encima del cráter hasta desaparecer sin hacer ruido. Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, muchos están asegurando que se trata de naves extraterrestres que ahora, pues más que nunca, se están apareciendo en diversos puntos del planeta. ¿Qué piensa usted? Esta próxima historia está al rojo vivo. Un equipo médico de Nueva York trasplantó con éxito el riñón de un cerdo a un humano, pero lo que tiene la comunidad médica sorprendida es que el riñón lleva más de un mes funcionando normalmente. Vámonos en vivo con Diego Arias con lo último de este increíble avance de la ciencia, Diego. Así es, Lourdes. Y te cuento que ese riñón fue modificado genéticamente para que el organismo del paciente no lo rechazara. Los resultados tienen a la comunidad médica asombrada. Esta cirugía podría ser el primer paso de un gran avance de la ciencia. Los médicos del hospital NYU Langone trasplantaron el riñón de un cerdo a un paciente humano en julio. Los médicos dicen que el riñón del cerdo parece estar realizando todas las funciones del riñón humano. Esta es la quinta vez que los médicos de este hospital realizan un senotransplante, es decir, un trasplante de un animal a un humano. Pero los procedimientos anteriores solo fueron exitosos por un par de días. Los ensayos clínicos solo se realizan en pacientes declarados con muerte cerebral. Su corazón y otros órganos funcionan con la ayuda de un ventilador. La hermana de Moe como le decían sus familiares dice que a principios del mes de julio los médicos de Moe descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Le realizaron una biopsia de la cual Moe nunca se despertó. Por el cáncer la familia no pudo donar sus órganos. Mary donó el cuerpo de su hermano y el senotransplante se realizó el 14 de julio. es el trasplante de riñón de cerdo a un humano que ha funcionado por más tiempo en la historia de la medicina. No tenemos suficientes órganos para poder trasplantar. Esta doctora que no participó en el ensayo clínico dice sentirse optimista con esta noticia. Lo más importante de esto es porque tenemos una lista tan grande de personas esperando por trasplante de algún órgano y principalmente más del 90% por riñón. Los médicos de NYU Langone esperan que esto le dé la confianza a la FDA en cuanto a la seguridad para comenzar la primera fase de los ensayos clínicos. Mary espera que la historia de su hermano anime a otras familias a decir que sí por el bien de la humanidad. Wow, Diego, y estás ahí precisamente frente al lugar donde se llevó a cabo este avance médico. ahora la pregunta que todos tenemos es ¿cuáles son los próximos pasos a seguir con este paciente? Lourdes, pues te cuento que los médicos han dicho que ese paciente continuará aquí en este hospital bajo observación por el próximo mes. La idea, ellos lo que ellos quieren es acercarse a realizar estos ensayos clínicos en pacientes que estén en la lista de espera por un órgano. Aunque esto está pues en etapa temprana sin duda es una pequeña luz de esperanza. Lourdes. Muchísimas gracias Diego por ofrecernos esta información y quiero agregar a lo que estás diciendo no es para menos señores. Mire, para que tenga usted una idea hay más de 103 mil personas en lista de espera para recibir un trasplante. De ellos casi 88 mil están esperando por uno de riñón. Gracias. 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 Gracias.